Nos gusta en esta Casa de las Letras recibir las mejores herencias para comprometernos con el futuro y para hablar de la riqueza que para una comunidad es su cultura. Y en este sentido, pues ha sido una suerte poder colaborar desde hace tiempo con la gran cultura del vino a través de la Federación Española del Vino y de la Fundación Vivanco. No hace falta repetir el papel que el vino, su cuidado, su producción, su relación con la vida cotidiana ha tenido en la literatura y en la cultura de nuestro idioma. Desde el mes 3 de creencia sabemos el valor simbólico que tiene un buen vino y hasta nuestros días ha sido un tema que una y otra vez ha aparecido en los poemas, en la narrativa, en las canciones, en la cultura. Y pues ponemos al servicio de la economía española, de la sociedad española, de la tradición española, toda la red internacional del Instituto Cervantes. De manera que para nosotros es una alegría poder volver a reafirmar otra vez lo que significa la cultura como una riqueza para nuestra sociedad, en lo que significa el compromiso con el futuro en el reconocimiento de lo que hemos heredado, de las tradiciones, de las costumbres que hemos heredado y de lo que significa el vino para no ya la literatura sino para la conversación. Nosotros nos dedicamos a defender la lengua española con un buen vino para todos los acuerdos que vayamos adquiriendo en la cultura y en la lengua en nuestra proyección nacional e internacional. El salamero, director general financiero de Marqués Riscal, yo creo que aquí se puede utilizar la misma frase que se suele utilizar en la literatura cuando hay alguien que ha leído mucho, un escritor no lo conoce personalmente, pero de pronto se lo encuentra y dice, bueno yo lo he leído tanto que parece que somos amigos de toda la vida. Pues bueno, yo creo que cuando hablamos de Marqués de Riscal podemos decirlo, no nos conocíamos pero somos amigos de toda la vida. Y a José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Quiero la celebración del vaso de buen vino que utiliza cada buena persona para hablar con su vecino. Muchísimas gracias.